La Delegación Defensorial de Santa Cruz viene realizando el seguimiento ante los casos de fallecimiento de recién nacidos en el departamento cruceño. Dentro de las acciones defensoriales que se vienen desarrollando a los centros de salud que atienden personas con síntomas de dengue y también los que han sido diagnosticados con la enfermedad, se ha tomado conocimiento del deceso de tres recién nacidos, respecto a los cuales se ha iniciado ya la investigación pertinente, hemos tomado contacto con los progenitores para saber cuál ha sido la atención que ha recibido en los diferentes centros de salud. Parte del accionar defensorial se ha realizado diferentes reuniones de coordinación con autoridades departamentales y municipales. Al ser esto una enfermedad cíclica, de manera previa se ha ido exhortando a las diferentes autoridades, tanto del nivel municipal como también del nivel departamental, que se implementen otros centros de atención y también se puedan invertir recursos para la contratación de personal médico y de enfermería. Actualmente se concretó las estrategias para luchar contra el dengue, para los cuales procederán a la habilitación de espacio y contratación de recursos humanos. Sobre el particular, el director departamental de salud ha confirmado ya la apertura de domos para la atención de 40 pacientes, sobre todo niños, y también la contratación efectiva de 132 entre médicos y enfermeras que van a atender y de alguna manera paliar las demandas tanto de niños, niños y adultos.